Una familia vivía muy cercana a una carretera bastante transitada. Por esto, la madre, que tenía dos hijas, las cuales eran gemelas, tenía que acompañarlas diariamente al colegio. Siempre la madre ponía especial cuidado por la carretera para que a las niñas no les pasara nada. No tenían permiso de cruzar solas. Uno de esos días, la madre recibió una llamada en su teléfono. Era urgente. La madre tuvo que atender la llamada y le exigían que fuera de inmediato. Así que, con mucho miedo, se despidió de las niñas y les dijo que tuvieran mucho, mucha precaución al cruzar la carretera. Que no se soltaran de la mano y que tuvieran mucho cuidado al cruzar. Las pequeñas miraron a un lado y al otro de la carretera. Al ver que estaba libre, se dispusieron a cruzar. De repente, la madre escuchó un fuerte golpe a su espalda. Al darse la vuelta, sus hijas estaban debajo de un camión, atropelladas. Las dos niñas perdieron la vida. Después de mucho tiempo, la madre volvió a quedarse embarazada. Y de nuevo, tuvo gemelas. Eran parecidas a las hermanas fallecidas. Lo cual le hacía a su madre estremecerse y pensar en aquel accidente. Tenía, vivía obsesionada con esa carretera. Nunca les permitía cruzar esa carretera sola. Pero un día, las dos niñas se acercaron al lugar. Vieron que no pasaba ningún coche. Su madre, muy asustada, las cogió del hombro, de manera brusca. Y llorando, les pidió que no cruzaran. La respuesta de las dos pequeñas fue la siguiente. No pensábamos cruzar. Ya nos atropillaron una vez. No volverá a suceder. La respuesta de las dos tiempos